México vuelve a hacer noticia a nivel internacional esta tarde entre los países con mayor índice de corrupción, inseguridad e ineficacia, principales estorbos para la inversión y el desarrollo del país. Aranzas Obalvárez. Lo que va de este sexenio se ha venido recrudeciendo la intensidad con la que el ciudadano tiene que recurrir a ese tipo de prácticas y los números así lo muestran. Actualmente 15% de la inversión pública está ocasionada por la corrupción, es decir, los costos de inversión se están elevando entre un 10 y un 15% por esas prácticas de corrupción, lo cual puede resultar o menores obras o peores obras. Durante el 2014 México perdió 1.100 millones de dólares en inversiones extranjeras directas a consecuencia de la corrupción. En México el Estado de Derecho es pobre, hay mucha impunidad y los inversionistas que vienen en sectores sobre todo de más valor agregado buscan que haya una cancha pareja al momento de hacer negocios. Los sectores más afectados han sido los de tecnología e innovación, así como en obras de infraestructura. Especialistas coincidieron que si bien México es un país capaz de atraer capitales, si no se resuelven los problemas de inseguridad y corrupción, las inversiones serían de muy baja calidad o no producirán los efectos esperados. No existen tanto los suficientes controles anti-corrupción, los debidos procesos de transparencia y rendición de cuentas que dan pie a que ese tipo de problemas se esté manifestando. Para economistas, delimitar los índices de corrupción es un gran reto. Aseguran que los incentivos cada vez están más alentados para que el ciudadano no haya un impacto de corrupción. Ahora se está hablando de un sistema nacional anticorrupción, que se puedan fundamentar legalmente y jurídicamente los procesos en los cuales las personas pueden estar indiciadas, porque de lo contrario no va a haber resultados. En Tijuana, Aranzazú Álvarez, Telemundo 33.